Buenas tardes a todos, todas y todos. Empezamos ahora la audiencia número 28 del 177 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema es la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad frente a la pandemia del COVID-19 en las Américas. Diversas organizaciones de la región hicieron la solicitud. Es un honor estar aquí, un tema de gran relevancia para la Comisión. Tengo el honor también de tener en esta audiencia mis colegas, la comisionada Margaret McCauley, que es relatora para derechos de las mujeres y derechos de las poblaciones afrodescendientes y discriminación racial. La comisionada Julissa Mantilla, que es también ahí relatora para la temática de las personas mayores y además de movilidad humana. Nuestra relatora Redesca, relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Entonces vamos a empezar. La metodología será inicialmente conferir el tiempo de 30 minutos para la sociedad civil y después volvemos a la Comisión Interamericana para comentarios, preguntas, reflexiones y finalmente devolvemos para una segunda ronda la palabra a la sociedad civil. Y ahora tengo también la alegría de anunciar nuestro relator, nuestro comisionado Estuardo Hallon, que es justamente el relator temático para los derechos de las personas con discapacidad. Entonces la palabra con la sociedad civil ahora para sus 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada. Muchas gracias, comisionado y personal de la Secretaría Ejecutiva. Es un honor para nosotros estar con ustedes el día de hoy para presentar más sobre la situación de las personas con discapacidad que hoy se encuentran detenidas en instituciones en el marco de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Me presento rápidamente. Mi nombre es Priscila Rodríguez. Soy directora adjunta de Disability Rights International. Tengo el honor de presentar a la delegación que me acompaña, Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, también se encuentra con nosotros el día de hoy. Y presento a mis compañeras y compañeros en el orden en el que ellos hablarán. Primero que nada hablaré yo. Después hablará Amalia Gamio, quien es relatora del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Le sigue Silvia Cuan, presidenta del colectivo videoindependiente de Guatemala. Macarena Sabín Paz, coordinadora del programa de salud mental de CELSE en Argentina. Eduardo Quiroga, de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, también de Argentina. Y mis compañeras Brenda Valdivia, Sociedad y Discapacidad. Y Paola Yauri, de Coalición por la Salud Mental y los Derechos Humanos, ambas de Perú. Quisiera empezar por resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cambió radicalmente el paradigma de las personas que se encuentran hoy detenidas en instituciones. En relación con las personas con discapacidad, la Convención empieza por rechazar su detención y segregación y no busca mejorar las condiciones de encierro. Al contrario, la Convención busca principalmente que las personas salgan de las instituciones y que cuenten con los apoyos necesarios para vivir una vida en la comunidad digna, en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. La Convención ha dejado claro que segregar a personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas y de otro tipo es discriminatorio, viola sus derechos y es peligroso. Por más de 25 años, Disability Rights International ha documentado las graves violaciones que las personas con discapacidad enfrentan en instituciones. Estas incluyen violencia sexual y física, esterilización forzada para encubrir embarazos producto de violaciones sexuales, tortura, detención arbitraria e indefinida en casos, en algunos casos hasta que mueren, la incapacidad de tomar las decisiones más básicas sobre su propia vida y una completa falta de tratamiento y rehabilitación, entre otros. La pandemia causada por el COVID-19 ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos. El el segregar a poblaciones vulneradas las pone en grave riesgo. En específico a las personas con discapacidad las pone en peligro de infección, enfermedad y muerte debido al encierro en condiciones de hacinamiento y a las condiciones antigénicas e inhumanas que encontramos en la gran mayoría de las instituciones que hemos monitoreado. Hoy es urgente sacar a las personas de las instituciones para garantizar sus derechos más fundamentales, incluyendo su derecho a la salud y a la vida. Máxime si se considera que las personas que hoy están encerradas en instituciones no están encerradas por cuestiones médicas, sino por cuestiones sociales, es decir, porque no tienen a dónde ir. Por ejemplo, en la institución infame conocida como el Federico Mora, sobre la cual mi compañera Silvia Juan hablará más adelante y la cual también ha sido nombrada como una de las más peligrosas en el mundo, el personal de la institución determinó que tres de cuatro personas podrían salir hoy si tuvieran a dónde ir, es decir, si tuvieran una vivienda, acceso a un ingreso, seguridad social y comida. Los estados han fallado, sin embargo, en garantizar estos servicios y el acceso a los apoyos que las personas necesitan para vivir en la comunidad. Esto es bajo el derecho internacional. El garantizar estos servicios y estos apoyos no es opcional, es una obligación. Le rogamos a la comisión que considere estos temas de una manera completamente diferente a como lo ha visto hasta ahora. Hasta ahora la honorable comisión ha abordado el tema de las personas con discapacidad de la manera como abordaría el tema de las personas en cárceles, velando por mejorar las condiciones y la atención que reciben en ellas. Sin embargo, le pedimos que aborde el tema de las personas con discapacidad ahora desde un enfoque que busque su reintegración a la comunidad. Todo ser humano tiene el derecho a ser protegido en la comunidad y todas las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en sociedad. Es la única manera de, en verdad, protegerlas. Gracias. Doy la palabra a mi compañera Amalia Gamio. Muy buenas tardes. Como seres humanos valoramos mucho tener el control de nuestra vida, pero aún en el siglo XXI se lo negamos a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial segregadas en instituciones. Ahí, sujetas a medicación y esterilizaciones forzados, tratos degradantes, coerciones y violaciones sexuales, viven una mezcla de detención arbitraria y tortura, con lo que se violan los artículos 5 del 12 al 17 y el 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Existe pobre superficie en esos establecimientos. Los agresores libran la sanción. La crisis actual evidenció la gran discriminación que persiste en contra de las personas con discapacidad. No les consultaron las acciones de contención. No dispusieron de medidas preventivas ni de información accesible. Hubo altas tasas de contagio y muerte al interior de las instituciones. Incluso se les negó un ventilador mecánico porque se les sigue considerando personas prescindibles. Los estados olvidaron sus compromisos con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que instan a no dejar a nadie atrás. En el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad junto con Organizaciones de la Sociedad Civil hemos intentado visibilizar la escalofriante situación que viven las personas con discapacidad confinadas, pero nos sentimos muy solos en el intento. A consecuencia de lo sucedido en las instituciones durante la pandemia, en el Comité formamos un grupo de trabajo sobre desinstitucionalización de emergencia. Invito respetuosamente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interactuar con nosotros. El artículo 19 de la Convención y su observación general número 5 contemplan dos conceptos. El derecho a la vida independiente, que es la dimensión individual, y ser incluido en la comunidad, que remite a una dimensión social. Es el derecho positivo a crear entornos inclusivos. Vivir de forma independiente significa que las personas con discapacidad cuenten con todos los medios para ejercer el control sobre sus vidas y adoptar las decisiones que las afectan. Ser incluido en la comunidad incluye llevar una vida social plena, tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público y también a servicios de apoyo y asistencia personal, planeada, designada y controlada por el usuario, basada en necesidades individuales y en sus circunstancias de vida. Ambos se refieren a vivir fuera de las instituciones residenciales de todo tipo y significa sobre todo no perder la capacidad de elección y la autonomía personales como resultado de una imposición. El Comité pide a los estados derogar toda la legislación que permita la institucionalización forzada. Adoptar una estrategia nacional integral de desinstitucionalización empleando los fondos públicos y la cooperación internacional en programas de apoyo comunitarios en lugar de invertir en nuevas instituciones. Sabemos que hay resistencias, excusas, estigmas. Es necesario superar todos estos pretextos para instalar sin dilación el pleno respeto a los derechos humanos. Debemos cambiar el vergonzoso enfoque proteccionista por el muy decoroso de soporte. Dejemos de vivir en el oscurantismo, segregar a las personas con discapacidad en instituciones denigra su dignidad como seres humanos y la nuestra por permitirlo. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Mi compañera Silvia Cuan hablará ahora. Gracias. Las condiciones en que se encuentran los pacientes internos en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora de Guatemala se caracteriza por notorias, graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales cuya responsabilidad es su eludida por las más altas autoridades del gobierno en las áreas de salud y seguridad. La negligencia y el abandono en que se encuentran todas estas personas es histórica desde hace décadas atrás y la actual crisis causada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la indiferencia y absoluta falta de voluntad del gobierno por cumplir con sus obligaciones básicas emanadas de estándares internacionales de derechos humanos con los cuales el Estado de Guatemala se ha comprometido y obligado desde el 2009 cuando ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras su examen en el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha urgido a la aplicación de una estrategia de desinstitucionalización con plazos, recursos suficientes y medidas de evaluación. Asimismo, ha urgido la asignación de recursos adecuados para el desarrollo de servicios de apoyo, incluyendo la asistencia personal que permitan a todas las personas con discapacidad vivir independientemente y ser incluidos en la comunidad, respetando su autonomía, voluntad y preferencias. Guatemala no ha cumplido con ninguna de las medidas cautelares de la CIDH de 2012 ni con las recomendaciones del Comité de 2016. No ha cumplido con garantizar condiciones mínimas que garanticen los derechos humanos fundamentales de personas privadas de libertad y se han encontrado indicios objetivos de que muchos internos del hospital son sometidos a tratos crueles, inhumanos y de o degradantes que podrían constituir tortura por razón de la discapacidad. La pandemia del COVID-19 ha desnudado la negligencia y el abandono de las autoridades hacia la protección de los pacientes del nosocomio. La imposibilidad de que organizaciones independientes supervisen la institución los ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad por la imposibilidad de conocer el estado actual de su salud y condiciones generales. Una única verificación in situ realizado por el Ombudsman en abril reveló que más de la mitad de los internos se encontraban infectados con el virus. Saber que la institución mantiene a los detenidos en condiciones de hacinamiento, la insuficiencia y poca profesionalidad del personal médico y la precariedad de los recursos materiales hacen suponer el peor escenario. Es por ello que en esta semana, recién hace unos días, hemos solicitado un habeas corpus colectivo a favor de todos los pacientes internos. Solicitud que se hizo de manera excepcional, conjuntamente con peticiones para la desinstitucionalización urgente y la garantía de condiciones mínimas, incluyendo la vivienda digna y servicios de apoyo para una vida independiente para todas las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Silvia. Cedo la palabra ahora a Macarena Salim Paz. ¿Macarena? Si no, podemos primero pasar con mis compañeras de Perú y ahorita regresamos con Macarena porque es posible que esté experimentando algunas dificultades. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La convención sobre la necesidad y la necesidad de... Yo pienso que está muy estable, ¿no? Sí, me parece que sí. A lo mejor hasta no... A lo mejor pasar la palabra a otra persona hasta arreglar, ¿no? El tema de la internet. Por favor. Sí, claro. Macarena, vamos a... Está teniendo problemas con la conexión. Vamos a pasar primero con las compañeras de Perú. Brenda Valdivia y Paola Yauri. Gracias, Priscila. Perú ha sido uno de los países más golpeados por la emergencia sanitaria, con una de las ratios más altas de muertes per cápita. Hasta el momento, se reportan alrededor de 33.000 muertes, si no se tiene una cifra oficial del impacto de contagios y muertes de personas con discapacidad por COVID-19. Sin embargo, la evidencia internacional indica que las personas con discapacidad están sobre representadas, particularmente aquellas institucionalizadas, en albergues y hogares, representando hasta el 60% de todas las muertes en algunos países. En Perú, las cifras oficiales indican que los hospitales psiquiátricos han tenido 6 personas fallecidas y más de 433 personas contagiadas entre su población, cifras obtenidas a través de sus solicitudes de acceso a la información. Asimismo, se ha evidenciado una disminución en el personal que presta servicios a esta población y otros tipos de escasez en recursos básicos. Por otra parte, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVID, alberga en sus centros de acogida residencial a 1,896 niños, niñas y adolescentes, muchos con discapacidad. Pese al nombre, los centros de acogida residencial son, en realidad, instituciones cerradas, con altos niveles de asignamiento y grandes carencias. Muchas niñas y niños con discapacidad no reciben educación y no tienen ninguna esperanza de salir en esos espacios. Además, en estos espacios también se han reportado decenas de contagios entre el personal y los residentes, según reportajes periodísticos, aunque no existen cifras oficiales. Del mismo modo, existe un número importante de centros residenciales y albergues públicos y privados para personas con discapacidad, de quienes no se tienen registros oficiales y funcionan sin supervisión estatal. No se ha elaborado ninguna política de respuesta dirigida a estas poblaciones. Es innegable que las condiciones de vida y las propias dinámicas de estos establecimientos generan mayor incidencia en el contagio. Las personas con discapacidad institucionalizadas se encuentran en alto riesgo por encontrarse en condiciones de precariedad en cuanto a la alimentación, higiene, salud, carencia de insumos de bioprotección, hacinamiento, sobremedicalización y otras negligencias y violencia. La institucionalización no solo afecta de forma significativa el ejercicio de sus derechos y les sustrae de la vida comunitaria, sino que además ha condicionado que se vean severamente afectados por la propagación del virus. Aunque la ley ordena la creación de comités de desinstitucionalización en los hospitales psiquiátricos, poco se ha avanzado en los grandes hospitales donde se han producido los contagios. En el INAVIP no existe ninguna política de desinstitucionalización y por el contrario, el Ministerio a cargo del sector ha anunciado la construcción de nuevos centros de acogida residencial para la niñez y personas adultas mayores, donde las personas con discapacidad estarán como siempre sobre representadas. Urge una política de desinstitucionalización con un enfoque de derechos y promoviendo la inserción de estas personas con la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí intentamos con Macarena. Voy a tratar de tener una mejor conexión, si no va a continuar mi compañero Eduardo en representación de ASIG. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental de Argentina establecen la obligación de sustituir el sistema manicomial. La ley establece como año, plazo, tope para esto el año 2020, para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos de nuestro país. El año 2020 ya llegó, pero el sistema de salud mental continúa basado en el encierro y no experimentó cambios sustantivos desde la sanción de la ley. Según el Censo Nacional del año 2019, todavía existen 162 hospitales psiquiátricos y más de 12.000 personas internadas en ellos, a las que deben sumarse las que reconocemos. El promedio de tiempo de internación es mayor a ocho años, cifra que aumenta a más de 12 años en el sector público. Se encontraron personas que llevan internadas 90 años. El Censo también reconoció que en su mayoría son internaciones sin el único criterio que reconoce la ley argentina, constituyendo detenciones ilegales. Las personas que reciben en el centro de la sanción de nosotros viven vidas deshumanizadas, atravesadas por la violencia física y psicológica, la adaptación del comportamiento y la medicalización como modo de control y disciplinamiento. Se ven impedidas de acceder al trabajo, a la educación, a la cultura, una rutina para todos por igual, que se les impone dentro de sus voces y sus deseos. Como dijo Ulises Heredia, persona sobreviviente del encierro psiquiátrico el año pasado, ante esta comisión, el manicomio obliga a vivir en la indignidad total y lleva a preguntarse ¿para qué vivo? Lo que explica el elevado número de internaciones y sus tiempos de duración es la ausencia de apoyos para la vida en la comunidad y de políticas que garanticen a estas personas el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la vida autónoma e independiente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara en este punto. Estas personas tienen derecho a vivir en la comunidad. La institucionalización psiquiátrica nunca puede garantizar la salud. Los hechos demuestran que lejos de rehabilitarla, provoca daños irreversibles. La pandemia del virus COVID-19 hizo que la situación descrita en los hospitales psiquiátricos de la Argentina se hiciera mucho más visible y más grave. La falta de condiciones de higiene y salubridad, el hacinamiento, la mala nutrición y las enfermedades preexistentes producto de la vida manicomial han profundizado los riesgos de vivir en estos lugares. Además, la pandemia ocasionó mayor encierro, mayor aislamiento y mayor exclusión social a los ya existentes. Ante esta situación se requiere una intervención urgente del Estado destinada a garantizar procesos de externación sustentable y la vida en comunidad que aseguren que las personas puedan continuar con la atención de su salud, proveerles los apoyos que requieran y garantizarles la disponibilidad y accesibilidad de dispositivos habitacionales y de inclusión sociolaboral. La institucionalización prolongada por motivos de salud mental es responsabilidad del Estado y constituye un problema de derechos humanos y de salud pública que se profundiza con los riesgos que genera esta pandemia. Además, se trata de un imperativo legal incumplido hace 10 años en la Argentina que debe ser abordado en forma urgente. Muchas gracias. Muchas gracias a mis colegas. Y para concluir esta presentación de nuestra delegación quisiera terminar con un petitorio conjunto que hacemos a esta honorable comisión. Primero que nada, le solicitamos que realice un examen exhaustivo a nivel regional sobre las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran hoy en instituciones. Que emita un comunicado sobre la necesidad de garantizar su derecho a vivir en forma de manera independiente y a ser incluido a la comunidad recibiendo los servicios de apoyo necesarios en un entorno comunitario. Que entable un diálogo con el grupo de trabajo sobre desinstitucionalización de emergencia que fue conformado este mes por el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que elabore lineamientos para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad en línea con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y que para tal fin se mantenga en contacto con lo que se discuta por el grupo de trabajo del Comité antes mencionado, el Comité de Discapacidad considerando la grave situación que se atraviesa por la pandemia por el COVID-19. Cedemos ahora la palabra a los comisionados y a la Secretaría Ejecutiva para escuchar sobre sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a la sociedad civil con diversas voces, personas con discapacidades, compartiendo realidades de Guatemala, de Perú, de Argentina y con este desafío de incorporar el paradigma de derechos humanos con relación a las personas con discapacidad, sobre todo en un contexto pandémico. Ahora yo tengo el honor de pasar la palabra al relator para los derechos de las personas con discapacidad, el comisionado Estuardo Rallón. También aquí anunciando que nos acompaña nuestra Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido. Por favor, comisionada Estuardo, tiene la palabra. Muchas gracias, comisionada Claudia. También un saludo a mis colegas, a la comisionada Margaret Yulisa, nuestra relatora especial, Revesca, y agradecerles de manera muy especial y darle la bienvenida a todas las personas representantes de las organizaciones que hoy nos han trasladado información sobre la situación de las personas con discapacidad. La Comisión Interamericana ha venido abordando la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad en las Américas. Ha utilizado sus diferentes mecanismos, ha reiterado a los estados su deber de especial protección frente a este grupo vulnerable y de hecho en el actual plan estratégico 2017-2021 pues se identificó la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad como uno de los temas prioritarios. También comentarles que la comisión ha señalado que las personas que viven con discapacidad pues tienen más posibilidades como hemos escuchado el día de hoy de experimentar situaciones de discriminación entre otras cuestiones en peores condiciones de salud o en mayores dificultades para acceder a una atención adecuada según sean sus necesidades y conscientes también de que esta situación podría agravarse en el contexto de la pandemia se emitió un comunicado de prensa en abril de 2020 en donde se hizo un llamado a los estados a fin de garantizar el derecho a la salud de todas las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición. Y quiero también indicar que uno de los grandes retos y por eso felicito la presentación de hoy es la visibilización de este colectivo y de sus necesidades particulares. Así ha sido expresado digamos de manera muy elocuente el día de hoy. Vimos varios de los comentarios y preocupaciones que ustedes mencionaron los recogimos en el comunicado de prensa de abril de 2020 como ustedes bien mencionan, donde llamábamos y recomendábamos a los estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la atención médica, en que se adoptaran medidas sanitarias preventivas, en donde se recomendaba también abordar y frenar el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptar estrategias accesibles de comunicación, porque siendo pues obviamente que la pandemia nos ha tomado a todos los estados de la región sin estar preparados para esta situación que todas las medidas de mitigación y antes las de contención en el tema del COVID-19, que era una enfermedad que no se conocía, era fundamental contar con una comunicación que tuviera los formatos adecuados para que no hubiera una desventaja en proteger la vida y la salud de las personas con discapacidad y también recomendamos el que se asegurara la participación de las personas con discapacidad en el diseño e implementación de los programas. Me ha llamado la atención lo que se ha mencionado hoy sobre los desafíos de la desinstitucionalización de emergencia y sobre esa parte pues como va a haber una oportunidad y va a haber algunos minutos posteriores a nuestra intervención, a mí me gustaría únicamente poder preguntar sobre este tema, alguna buena práctica que ustedes consideren que ha existido en materia de desinstitucionalización, si hay algo que puede servirnos como algún insumo para poderlo profundizar. Esa sería mi pregunta y agradecerles la gran labor que realizan para visibilizar la situación de las personas con discapacidad. Como relator de esta materia desde ya pues me pongo a sus órdenes en los que yo pueda apoyarles en algún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Comisionado Estuardo, relator para los derechos de las personas con discapacidad. Ahora tiene la palabra la Comisionada Margaret McCauley, que es relatora para derechos de las mujeres, de los afrodescendentes y de la discriminación racial. Por favor. Gracias, Comisionado Presidente, Vice Presidente Flavia. Thank you to all members of civil society who have presented to us this afternoon and given us some additional facts about the situation of persons with disability and the violations which occur regularly against them and which have been made more egregious because of COVID-19. I also thank members, the personnel from the commission and my colleagues and special rapporteur for being here for being here and sharing this with us. As some of you may know, I'm from Jamaica and the first time I encountered the situation of persons with disability in Latin America and Mexico was when I was at a meeting in El Salvador and it was a regional meeting and many, many persons were in attendance, including a large delegation of persons with disabilities. And I must admit I was rather shocked. I was shocked because what I learned then some years ago was the lack of legal provisions for the protection of persons with disabilities from violations and the enabling provisions of law which ensure that they deal at a very good level and standard in society. For instance, even the little thing of all public buildings being accessible to persons with disabilities in wheelchairs. And also their inability to make decisions, independent decisions of their own as to their own welfare. And so I am very happy that you have brought this matter up today because persons with disability have great obstacles to overcome discrimination and discrimination from within society. And then you add to that the discrimination forced on them by states in action. This is unconscionable. And this is for states to prevent and protect all citizens from violations of their human rights. And it seems in an instance of in action. And in some instances by legislation which is contrary to their personhood. But I do have, I have mostly questions to ask because I am in need of information, plus in relation to women in particular, but all persons with disability, of course. I want you to find out, is there a legal criteria for a person to be sent to a psychiatric institution? And if so, what are the criteria? If there are no legal criteria? If there are no legal criteria, how is this done? Like, in a lot of countries I know, these persons are thought to be in need of assistance because they are not capable, they are acting as a danger to themselves. These are words that are normally used. Two doctors have to examine that person in order to certify that they are not in a state in a state. And they can only be kept in, if they're taken to an institution, for 48 hours in order to ascertain their condition, to say that they are not capable of understanding what is happening to them. This I know is law that exists in some states. I just wonder if there are any laws which state a criteria for people being taken and institutionalized. Also, I wanted to find out about this nurse who was infected and who had been on duty for 24 hours in Guatemala and before she was found to be positive of the virus. Is there any information from the hospital, you know, persons who run the hospital or from the Ministry of Health? How many other staff members were infected? And how many patients were infected? What has been done about the patients and the staff members who were infected? Was the hospital evacuated to be sanitized, cleaned and sanitized? What is its present state now? And And is it back in operation with the same patients who were institutionalized there? And also, I wanted to ask about orphanages, the orphans of Catholic institutions, which seems to be rather plentiful, um, in Guatemala, 200, 2,463. Are these orphanages registered for them to operate? They're just, they're not registered, they just open up and, and, and have children. And in some instances, I suppose adults, uh, um, institutionalized for however long they choose. They, 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 um, be, um, fathers or monks or whoever run them. They, they decide everything? And why does not the law do something about this? y también en México. ¿Qué pasa a los pueblos, a los pueblos, y en relación a los otros países que son deinstitucionalizados? Porque si se han sido en las instituciones, no pueden hacer decisiones para themselves y para vivir sus vidas independientes, se necesitan ayuda a los pueblos para que se sienten independientes dentro de la sociedad. Entonces, ¿es help given to them? ¿Es provision made for them to find their feet? And since we did the press release, 7120, have we inquired of these states any further information about the status of persons with disability in these states, who you have reported to us about here, and others, because I know there are others, about status of persons with disability. And when we talk about persons with disability, we're not only talking about physical disability, we're also talking about alleged mental illness. Yeah, that's what I understood. So, please help us, because we need the information in order to use all the tools that we have at our disposal. And I know that Commissioner Adam is very determined to get some effective work done. And, of course, we work in an intersectional manner, because I need to work on women. And also, open agents for children, we need to work on that. And I need to work on afro-descendants, who have two strikes against them in relation to discrimination. So, if they're disabled, they have three. So, we'll work in section three. Thank you. Thank you for listening to me. Muchas gracias, comisionada Margaret. Ahora tiene la palabra la comisionada Julissa, por favor. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a los y las representantes de sociedad civil, a mis colegas de la Comisión Interamericana. Yo quería, en áreas del tiempo, solamente hacer dos precisiones, o dos comentarios, y algunas preguntas en esa línea. Lo primero tiene que ver con el tema de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, pero especialmente de las mujeres con discapacidad. En el sentido, si ustedes tienen información específica sobre qué es lo que pasa con niñas, mujeres adultas, en relación a la salud sexual y reproductiva. Me refiero, por ejemplo, a los casos que quisieran o no, o estuvieran facultados por la ley o no a la intervención, a las interrupciones del embarazo. Pero, por otro lado, también a las situaciones de esterilizaciones que vayan contra su voluntad. Entonces, ese tipo de información quería saber si ustedes las tenían. Eso, en primer lugar. Lo segundo, habían mencionado el tema de la violación sexual contra mujeres institucionalizadas, mujeres niñas institucionalizadas. Yo quería saber si tenían más información vinculado a esto, el tema de acceso a la justicia, si se había podido o no denunciar, y en ese tema de acceso a la justicia, si habían los ajustes razonables para que la persona pudiera denunciar, número uno. Y número dos, qué pasaba si esa persona, esa mujer con discapacidad, resultaba embarazada producto de esa violación sexual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Hay información? Esos son como el primer grupo de temas que quería, si ustedes tenían más información. Y lo segundo, como relatora de personas mayores, yo quería hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una intersección en el tema del envejecimiento y la discapacidad. Entonces, quería saber también si ustedes habían podido distinguir esta situación, tanto en cifras, pero si no es en cifras, que no necesariamente tendrían que tenerlas, es en, digamos, en situaciones concretas, ¿no? En la cual la situación de incapacidad cruzada con el envejecimiento genera afectaciones particulares. Y en esa línea, más allá de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad en el ámbito interamericano, está la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, que tiene un enfoque interseccional que incluye la situación de personas mayores con discapacidad e incluye artículos específicos sobre el tema del sistema de cuidados a largo plazo, como un sistema integral de cuidados para las personas mayores y, de manera particular, para las personas mayores con discapacidad. Entonces, en esa línea de integración de un Corpus Juris de Derecho, me parecía importante comunicarles sobre esta convención. Esta es una convención que solo ha sido ratificada por siete estados, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Chile y Uruguay. Solo tiene siete ratificaciones de los 35 estados de la OEA. necesita por lo menos tres más, para llegar a diez, para poder instalar no solamente el mecanismo de seguimiento, sino también, a partir de estas ratificaciones, los estados tendrán el establecimiento, se aceptan la jurisdicción de los sistemas de peticiones individuales. Entonces, quería compartir esto. ¿Por qué? Porque más allá del sistema universal, en el ámbito interamericano, además de las convenciones, está esta convención y me parece que es importante en el cruce entre discapacidad y envejecimiento poder tenerla presente. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora la palabra a nuestra relatora especial, Redesca. Soledad García Muñoz, por favor. Muchísimas gracias, comisionada y presidenta de la audiencia. Buenas tardes a todos, todas, todes. Muy especialmente, claro, al comisionado relator sobre derechos de las personas con discapacidad y su par en el sistema universal, la señora Analia Gamio. Realmente quiero saludar mucho esta audiencia tanto por centrarse en los derechos de las personas con discapacidad como muy especialmente en un derecho que desde el mandato también venimos impulsando en cuanto a su densificación con la comisión, que es el derecho a la salud mental. En tal sentido, yo quería reflejar el interés del mandato en dar seguimiento, como lo venimos haciendo a la que fue aquella audiencia en el 171 periodo de sesiones, en la cual se planteó la situación de los hospitales psiquiátricos en Argentina también, y toda la situación que hoy se vuelve a plantear a la comisión. En ese momento, junto con el relator entonces de personas privadas de libertad, nos planteamos hacer una visita a la Argentina, que ojalá se pueda concretar en breve. En ese momento el Estado nos mostró su disposición. Y yo quisiera también llamar la atención sobre un reciente comunicado de la comisión y su relatoría especial que tiene mucha total relación con los temas que hoy debatimos, que es un comunicado del 2 de octubre del 2020, en el cual llamamos a los estados de la región para adoptar medidas urgentes hacia la efectiva protección de la salud mental en el contexto de la pandemia y la garantía de su acceso universal. Creo que este comunicado, por razón de tiempo no me voy a detener en explicarlo, pero sí creo que es de muchísima pertinencia y más también siendo que mañana precisamente se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. vamos a aprovechar a volver a hacer promoción de este comunicado tan importante en el contexto que vivimos. Ya la OPS viene subrayando cómo estamos viviendo la región desde hace tiempo, una epidemia silenciosa de salud mental que obviamente afecta con especial agresividad y efectos bien negativos a las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables de la región. En ese sentido yo me hago eco muy especialmente de los datos que nos daban sobre, por ejemplo, el Hospital Federico Mola de Guatemala, que tres de cada cuatro personas podrían salir si tuvieran donde ir. Y me gustaría también escuchar sus comentarios al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos en este sentido? ¿En qué medida las circunstancias socioeconómicas de las personas que están manicomializadas están impidiendo que estas personas disfruten de un tratamiento fuera de los muros de los neuropsiquiátricos? Este comunicado de prensa también hace recomendaciones, entre ellas combatir activamente la estigmatización y abandono de los servicios de salud mental, por lo cual creo que es una herramienta de utilidad. Y aprovecho de llamar la atención sobre una herramienta sobre la que valdría la pena y voy a invitarme especialmente al comisionado Rallón a hacer un trabajo conjunto en relación con unos principios interamericanos que en 1991 promovieron la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la propia Comisión, que fueron los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. Miren qué interesante, por ejemplo, el principio 9, donde se refiere al tratamiento y en el punto 1 habla de que todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. O el punto 4, el tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia personal. Tenemos herramientas para trabajar en la materia y ese sería mi mensaje, junto con agradecer muchísimo la audiencia y la oportunidad de participar en la misma. Muchas gracias, Relator Especial. Hoy me gustaría plantear una preocupación que tiene que ver con el tema que me parece clave, central a esta audiencia, que es el tema de la institucionalización. Se queda muy claro, yo pienso que la Comisión está convencida de que el modelo de institucionalización viola los estándares interamericanos, los estándares internacionales que justamente apuntan al paradigma de derechos humanos. pero aún también violan el derecho a la salud mental. Nuestra relatora Desca ahí destacaba que la Comisión sacó con la relatoría Desca este comunicado sobre salud mental hace una semana y en tiempos de COVID esto tiene mucho, mucha énfasis. O sea, si hay el derecho a la salud mental y si hay todo el paradigma de la Convención Interamericana, de la Convención de la ONU para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, la cultura de la institucionalización es una violación flagrante al derecho a la salud mental con los parámetros básicos. ¿Por qué significa exclusión? ¿Por qué significa segregación? ¿Por qué significa detención arbitraria? Y por veces muy larga, ¿no? Yo me quedé en choque de escuchar el caso de Argentina por más del promedio de ocho años. Y además sin el consentimiento libre e informado, ¿no? Y ahí también todo el espacio de vulnerabilidad que se fomenta y que facilita, oportuniza otras violaciones de derechos humanos, como abusos sexuales, tratos deshumanos, crueles, violencia sexual. También la comisionada Margaret aquí se preocupa con el tema de las niñas, adolescentes, mujeres estupradas, ¿no? Vítimas de violencia sexual y que se quedan embarazadas. ¿Cuál es el destino, no? ¿Cómo? Y el tema de la comisionada Julissa también, el tema de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres y niñas. Entonces, ahí la preocupación central, ¿no? Y vuelvo al tema del comisionado relator, Estuardo, que me parece, ¿no?, de gran relevancia. ¿Cómo desmantelar, cómo erosionar esta cultura de la institucionalización? ¿Cuáles son las respuestas? Entonces, me gustaría también comprender una vez más el tema de la desinstitucionalización de emergencia, las buenas prácticas. O sea, ¿cómo cambiar este estado de cosas que traduce un grave padrón de violación de derechos humanos? Que tantos derechos son violados y son vulnerabilizados, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar? ¿Cómo transformar? ¿Cuáles son las luces para este tema? Y, además, otro punto que me preocupa mucho es el modelo de incapacidad civil, porque hay otro problema. Muchos marcos jurídicos, yo hablo de Brasil, en 2013 hubo la adopción aquí de una ley de inclusión, ¿no? Pero, hasta entonces, la visión, la mirada, que tenía mucho estereótipo y prejuicio que las personas con discapacidad no tienen la capacidad civil plena. O sea, ahí se rechaza la condición de pleno sujeto de derechos. Entonces, ahí también tenemos un reto, un desafío, porque este modelo, en mi evaluación, es una afronta al paradigma emancipatorio de los derechos humanos, de la inclusión, de la autonomía, de la participación, del protagonismo, de la dignidad de las personas con discapacidad. Entonces, dejo esta pregunta, esta reflexión, devuelvo la palabra, una vez más saludando mucho este espacio, todas las organizaciones, nuestro reconocimiento, respeto, admiración. También es un honor tener aquí la relatora del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, señora Amalia, muchas gracias a todos y todas. Devovo la palabra para el tiempo de 28 minutos. Y ahí dos minutos para el cerro, ¿no? Por favor, queremos escucharlas y escucharlas. Gracias. Gracias. First, Eric Rosenthal will speak, and then hopefully other colleagues also can answer. Thank you. Thank you for the opportunity to respond to these excellent questions. We appreciate the Commission's understanding of the urgency of protecting people and getting people out of institutions where they should not be. We at Disability Rights International have been working for 25 years to stop the abuse, to stop the rape, to stop the torture, to provide safety for people with disabilities, and there is one lesson after 25 years that you cannot provide safety inside an institution. You cannot provide mental health care inside an institution. The very fact of putting a child or an adult in institution is traumatizing. You can't provide good mental health care inside of these facilities. The UN Disability Convention requires a totally new way of thinking about these issues. It's not about having good laws to determine who is properly or improperly put in an institution. It is not about just making sure that institutions or orphanages are registered or not registered. No one should be there. They all need to be closed down. Now, COVID-19 means that these institutions are like a house on fire. What do you do when your house is burning down and people are dying? You get them out. Emergency deinstitutionalization is about the best and only way to bring safety for these facilities. We are very much afraid that the mistakes we have seen for 20 years will be made again. That people will try to put out the fires and rebuild cleaner, better, safer institutions. They'll try to write new laws to decide who gets locked up and who doesn't. We don't want new laws. We don't want cleaner institutions. We don't want safer institutions. We want no institutions. The solutions are there. They have been proven. We will work with you. Most people are in institutions because they have no place else to go. It is very important that this not be an excuse simply to dump people from institutions onto the streets. Once they have locked people up, they now, governments are under an obligation to provide safety. That means basic housing and basic supports that people can choose. All people with disabilities have a right to make choices about what kind of treatment and where they want to live. But the governments must provide. You want to know the solutions to deinstitutionalization? Housing first. Give people a safe place to live. And then we can worry about all of the other details later. Get them out of the burning house. Thank you for your urgent help. We look forward to working with you on this. Thank you very much, Eric. Amalia? Gracias, Priscila. Muchísimas gracias a todos los comisionados por escucharnos y por todas sus importantes aportaciones. Voy a tratar de ser muy breve. Solo quiero reforzar. Bueno, yo soy parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Quiero resaltar dos cosas. Una, cero institucionalización. Como dije en mi intervención, tienen que estar fuera de cualquier institución de cualquier tipo. Ni casas pequeñas, ni nada, fuera de cualquier institución. Ese es el fundamento de la convención. Dos, me da mucho gusto que la comisionada sobre los niños esté preocupada porque efectivamente son mujeres y niñas con discapacidad psicosocial e intelectual las que más están siendo violadas sus derechos en las instituciones. Por supuesto que son embarazadas, por supuesto que se les hacen abortos, se les hacen esterilizaciones sin su consentimiento. Por eso dije, hay que salir del oscurantismo, porque estas cosas están sucediendo hoy, en este momento, como si estuviéramos en la época del oscurantismo. Y por último, quiero también resaltar que la comisionada Julissa, en relación a los derechos de los adultos mayores, por supuesto que es importante, hemos hecho muchas recomendaciones a los países de parte del Comité para la desinstitucionalización de los adultos mayores que también sufren de muchas violaciones por parte de la familia, por quitarles las herencias, por muchas otras situaciones. Y quiero volverlos a invitar a que se sumen a este grupo de trabajo que acabamos de formar en el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre desinstitucionalización de emergencia, que fue creado justamente porque de por sí ya estábamos muy preocupados por las personas institucionalizadas. Y después de la pandemia, literalmente estamos horrorizados. Por lo tanto, los invito respetuosamente a que se unan con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Macarena. Y solo un minuto para señalar que las mujeres atraviesan una situación de vulneraciones acumuladas y agregadas por sus condiciones de género. Las mujeres que están encerradas hoy bajo estos contextos psiquiátricos manicomiales, además sufren de la opresión del sistema patriarcal, sufren esterilizaciones forzadas, como dijo Amalia. Por ejemplo, en la Argentina estamos haciendo un trabajo para que se modifique la ley de contracepción quirúrgica que tiene una sola excepción para brindar consentimiento. Y es las mujeres con discapacidad que han sido declaradas incapaces. Y eso está avalado por una ley nacional. Son separadas de sus hijos y de sus hijas, en la mayoría de los casos de por vida. Sus derechos sexuales y reproductivos no son abordados. Y su sexualidad es considerada como una manifestación de supuestos hechos psicopatológicos o patologizantes. Entonces, sin ninguna duda, las mujeres y las niñas en toda la región sufren de vulneraciones y de violaciones a sus derechos humanos que tienen que ser comprendidos desde la interseccionalidad, patriarcado, pobreza y sufrimiento mental o salud mental. Solo para terminar, voy a comentar con ustedes, para que vean la gravedad, el motivo de internación de una mujer que estuvo internada en una institución psiquiátrica durante 70 años. Y en la historia clínica decía que primero había desatendido las labores de la casa, luego había desatendido el cuidado de los hijos y finalmente había desatendido el cuidado sobre el marido. Y este era el motivo de internación de una mujer que estuvo viviendo en una institución psiquiátrica durante 70 años. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Silvia. Gracias, Priscila. Yo quiero agradecer también a los comisionados por sus preguntas y por su interés. Y quiero abordar precisamente las preguntas que nos hace la comisionada Margaret McCauley que me parecen sumamente preocupantes acerca del hospital psiquiátrico Federico Mora en Guatemala. Quiero comentarle que a partir de que un enfermero se contagió de COVID a inicios de abril, la infección se ha corrido por toda la institución y lo último que supimos era que más de la mitad, es decir, alrededor de 159 pacientes internos de 323 más o menos estaban contagiados, pero lo preocupante quizás como siguiendo la línea de lo que argumentó Eric recién, es que claro, la casa se está quemando, pero mientras los gobiernos, las autoridades deciden qué hacer por apagar el fuego y que no se queme la gente que está dentro, tenemos que tener un sistema de monitoreo independiente y actualmente no lo hay. Y nos preocupa sumamente porque el Ombudsman hizo una sola visita desde que la pandemia inició y esta la realizó en abril. Y después de esa visita que hizo en abril, el Ombudsman ni ninguna otra institución independiente como la nuestra, por ejemplo, el Colectivo Vía Independiente, ha tenido la posibilidad de hacer una supervisión objetiva y con enfoque de derechos humanos dentro de la institución, por lo que en realidad no tenemos ninguna forma de verificar lo que las autoridades dicen que está pasando dentro de la institución y según las autoridades ya todo el mundo se curó, que es fantástico porque ni siquiera en los países más desarrollados sucede eso. Es decir, nosotros le pedimos a los honorables comisionados que le hagan esa petición específica al Estado de Guatemala. Queremos desinstitucionalizar, desinstitucionalizar el Federico Mora. Mientras eso sucede, porque sabemos que es un proceso, queremos tener acceso a la supervisión independiente, ya sea hecha por las organizaciones de sociedad civil o en conjunto con el Ombudsman, porque ni siquiera el Ombudsman ha tenido la posibilidad de hacer esa supervisión, ingresar al hospital y verificar in situ lo que está sucediendo. Y la segunda pregunta que hace la comisionada Macaulay, quiero contestar en relación a las instituciones, muchas de ellas religiosas. Hay que decir que el sistema de supervisión de esas instituciones también es sumamente débil y hay que decir que muchas instituciones en un país como Guatemala están coludidas, coludidas por poderes paralelos, incluso el crimen organizado. Y sucede en algunas instituciones incluso un fenómeno que Disability Rights International ha documentado muy bien, el volunturismo. Es decir, voluntarios que visitan Guatemala de otros países pagan por hacer un turismo de voluntariado en esas instituciones y es decir, reciben donaciones de los voluntarios y los voluntarios pues llegan supuestamente a hacer una buena obra, pero en realidad llegan pues a explotar la imagen de quienes están ahí, de los pacientes, de los niños, de las niñas con discapacidad, etcétera. Y un mal uso, por supuesto, totalmente de este tipo de instituciones. Nuevamente el mensaje es desinstitucionalizar y monitoreo independiente es una petición urgente a la par de la petición de la desinstitucionalización. Muchas gracias. Gracias Silvita. Paola. Sí, gracias. Desde Perú agradecemos todas sus preguntas, muy interesantes. Contestando a la comisionada Mantilla sobre las mujeres con discapacidad, en Perú hasta el 2012 estaba vigente la norma técnica de planificación familiar que permitía ser sanciones forzadas hacia mujeres y cuerpos feminizados con discapacidad. Asimismo, estaba vigente en el protocolo de aborto terapéutico, el único legal aquí en Perú, que admitía que una tercera persona decida, pero ello ya no está vigente gracias a la reforma que se ha dado en el 2018 de capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Eso lo es. Gracias. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Queríamos añadir lo siguiente. Perú ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas desde el año 2008. Cuenta con una ley de personas con discapacidad desde el 2012 y actualmente tiene una reciente ley de salud mental de 2019 y su respectivo reglamento de este año. Todas estas normativas indican expresamente el reconocimiento pleno del ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, lo que incluye un urgente proceso de desinstitucionalización y externación, evitando que sean a otros espacios de institucionalización, porque corremos el riesgo de replicar el mismo modelo manicomial, solo que en espacios físicamente más pequeños, pero con la misma lógica de condicionamiento de la autonomía. En este proceso es urgente, no solo porque es una deuda histórica, sino porque estamos perdiendo vidas desde ya, mientras estas personas siguen encerradas y privadas de su libertad y ejercicio de derechos. Necesitamos espacios que puedan ser creados desde las mismas voces, experiencias, acompañamientos y saberes de las mismas personas del colectivo, respetando desde ya el conocido lema, nada sobre nosotres sin nosotres. Gracias. Gracias y por último Eduardo. Muchas gracias. Me gustaría sumar también en esta audiencia una medida fundamental para llevar a cabo el cambio que se ha planteado y proceder a la desinstitucionalización. Es el aumento de los recursos que los países de la región destinan a la salud mental. Este es un problema que ha remarcado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Para dar un ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros tenemos una pauta legal que establece ya hace 10 años que el 10% del gasto total de salud debe destinarse a salud mental. Sin embargo, a 10 años de la ley solamente se destina un porcentaje menor al 2% y de acuerdo al proyecto de presupuesto para el año 2021, se pretende destinar para el año próximo el 1,5% del presupuesto total de salud a salud mental. El problema se agrava también si consideramos que gran parte de estos recursos se destinan al sostenimiento del modelo manicomial y a mantener a las personas encerradas en estas instituciones, en clara violación de la ley nacional y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso nos parece importante resaltar también que no solo hay que aumentar los recursos para la salud mental, sino también redireccionarlos a la atención comunitaria, particularmente al abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, a garantizar la atención de la salud mental en los hospitales generales, tanto de forma ambulatoria como atención de internación y ya no en los hospitales psiquiátricos, a la creación de dispositivos que permitan la vida en comunidad y también asegurar que las personas que son externadas de los hospitales psiquiátricos tengan externaciones sostenibles, es decir, proveerles los apoyos financieros, asistenciales o de cualquier otro tipo que permitan el mantenimiento de su exhalmación y no la reenternación de esas. Y por último, a fortalecer los organismos de control y de protección de derechos de las personas que se encuentran encerradas en los hospitales psiquiátricos. Muchas gracias. Agradezco mucho a mis colegas y en especial a las comisionadas y al comisionado y al personal del secretario ejecutivo por su tiempo, por su discusión, sus preguntas y sus comentarios y les haremos llegar más información al respecto sobre las preguntas que nos formularon el día de hoy y también con nuestras presentaciones. Gracias. Muchas gracias a la sociedad civil, muchas gracias por compartir tanta información, por compartir sus preocupaciones y también sus luchas extraordinarias por derechos, por justicia, por cambios. aquí una vez más el compromiso de la comisión, el compromiso de cada uno, de cada una, desde la perspectiva de la interseccionalidad con la causa de la dignidad, de la autonomía, de la inclusión, de la participación de las personas con discapacidad y con la activación, la implementación del derecho a la salud mental. Yo pienso que ahí son dos frentes, ¿no?, que son muy alineadas desde la perspectiva integral de los derechos humanos y aquí el compromiso pleno, absoluto, total de la comisión con esta causa. Muchas gracias a todos, a todas. Con esto cerramos nuestro 177 periodo ordinario de sesiones, esta es la última audiencia, tuvimos 30 audiencias esta semana. Entonces, saludos muy afectuosos, muy cordiales, toda la solidaridad, empatía y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you to my interpreters. My life is a death. Life is a death. Thank you. David and Nancy, you're great. Thank you. How nice. Bye. Gracias.